Hola a todos, como dije, con la señora práctica, ahora todas las preguntas que uno puede contestarle y poder dar la solución de las que le preguntan, bienvenido sea. ¿Qué es la pregunta? Lo que yo quería preguntarte es, y sacarme la duda, es sobre el juzgue. Bueno, nosotros históricamente, con el escrao de Catamarca, estamos con los dos pies juntos en el ingreso. Y además, en Mendoza, no sé si es, en todos lados, están cobrando friki si uno no tiene el pie adelante. Con lo cual, de alguna manera, no es lo que dice el reglamento de la Revivor. La Revivor dice que puede tener los dos pies juntos, uno adelante y uno atrás, mientras tenga la misma altura de los pilares. Eso es lo que está diciendo, digamos, el reglamento. Entonces, a mí me extraña, primero, lo de la infracción. Y lo más me extraña, el hecho de que tengamos que tener un pie, aunque sea un poco más adelante, ¿por qué? Esa es la pregunta que yo estoy en. Con el pie, un poco más adelante, porque todo se va a ir, se va mejorando o va cambiando algunas cosas de acuerdo a lo que es el reglamento de la Revivor. Cuando uno habla de poner el pie, como yo les he explicado a la mujer, no es poner el pie acá adelante. Si vos ves, por ejemplo, hablaste de Catamarco Campo, fijate en el SIC, pero no de ahora, de hace ya unos años. Esto lo hablamos mucho con Juan Juan Angelizo, que entrenaba y yo acá, que entrenaba en el SIC. La posición empezaron, porque lo trajo el que dijo Petralera, a poner para el impacto, para sostener y no irse hacia adelante. Se incorporó después lo que dije en las segundas líneas. Pero es para contener un poco toda la presión, no acá adelante porque pierdo toda la presión, pero mantengo en esta posición un poco más adelante, sosteniendo todo lo que está viniendo de presión para estar en una comodidad antes de entrar. Nada más que para eso, porque yo no es que digo que pongo el pie acá adelante y pierdo toda la presión de mi segunda línea. ¿Se entiende lo que digo? Es un poco más adelante. Y además, el momento que entro en la formación, acordémonos, que hay muchos que no nos pueden ayudar, es con el tema del fuqueo. No sé, no voy con el reglamento nuevo, como bien decía, tenemos que entrenar muchísimo porque los referees van a hacer mucho hincapié con el nuevo reglamento. Y más que, como yo dije recién, en un partido de la semifinal de la Copa de Europa, le cobraron un frikic a Zalax por no cuquear, siendo un esclavo ganante. No sé si se acuerdan lo que vieron en ese partido. Entonces creo que nos tenemos que ir adaptando con técnica. Como yo dije al principio, uno de los que vino a buscar acá fue disciplina, solidez y los detalles que hacen un esclavo sólido y técnico. Muchos de ustedes, y más en esta provincia, que hay muchísima cultura de esclavo. ¿No es cierto? Que han tenido muchos maestros de esclavo y lo siguen teniendo. Tenemos que hacer mucho hincapié en todo este tipo de cosas y nosotros ir adaptándonos a las reglas nuevas. ¿No es cierto? Porque van cambiando muchas cosas. El reglamento, si nos acordamos que hace cuatro años teníamos el impacto, después nos cambiaron el metro y medio, después nos cambiaron Ucris a tomarse ya. ¿No es cierto? Entonces tenemos que buscar dentro de la disciplina, de la solidez y la técnica, que es la técnica argentina, una nueva, como vos bien dijiste, Marcos Ocampo y yo lo dije al principio. ¿No es cierto? Pero adaptándonos. El otro día lo hablaba con Marcos Ocampo, como yo te decía que lo tengo de vecino, que es el hijo de Catamarca. Que fue el que me enseñó a jugar rugby en regatas de esa vista. Y él dijo, él siempre me contaba que el viejo campo, Catamarca, siempre dijo que no era absoluto lo que él decía, no era que se terminaba ahí. Siempre me dice, siempre se le puede ir agregando varias cosas a este sistema. Y hablando de quién, de Mike Brown, es el entrenador de Nueva Zelanda que tiene 70 años, empezó con las academias y hoy sigue entrenando los equipos Nueva Zelanda. Yo los invito a que vean muchas cosas que se pueden sacar, sobre todo en entrenamientos individuales, de las primeras líneas, de las segundas líneas. Hay como 500 horas de él entrenando en YouTube para probarlo y para seguirlo y adaptarlo porque uno siempre aprende de todos, de todos. Yo viendo esas cosas, empecé a entender muchísimas cosas de lo que es el tema de la regla nueva. Yo, el tema de que el Pilar, pongo un poco también, el Pilar le he hecho un poco la pierna más adelante para asustar el que lo ha hablado con Mario, me costó también entenderlo con la regla nueva. Lo cierto es el impacto, Luisa, ¿qué le metimos? Los segundas líneas sosteniéndolos para que no se vayan empujando y que no nos cobre el free kick, porque a nivel, sobre todo a nivel internacional, cualquier cosa que pase en un crown de un equipo internacional de Argentina, siempre nos van a mirar peor a nosotros que a los demás, siempre, ustedes lo ven. Free kick, que se cae el crown, en contra, después se empiezan a liberar. Pero tenemos que buscar una disciplina total y eso es que ganan los clubes. ¿Qué tal? ¿No es mejor que se tome primero el izquierdo que el derecho, que es cabeza afuera y que tiende a abrirse? Es una buena pregunta. Yo con eso, lo hemos hablado también con, y tenemos alguna diferencia con algunos otros, hasta con Mario mismo, porque Mario dice exactamente lo mismo que vos, ¿no es cierto? Primero que creo que, más importante, lo importante es que el primero que se tome, se tome bien arriba, bien arriba. Porque no quiere decir que se tome primero y que no le deje lugar al que se tome segundo. Segundo, si el pilar derecho es el más alto, que realmente es el más alto y es el que va adentro, ¿por qué yo lo hago tomar primero? Para que esté bien asido sobre el hooker, porque este es el que se va a jugar la vida en el lado de adentro del crown. Tengo que tener toda la presión y toda la disciplina sobre el pilar derecho, porque si el pilar derecho se me mete un poco sobre el hooker, porque yo puedo tener como pilar derecho, vení, parate, vos sos pilar derecho, ¿no es cierto? Por ahí está acá, al lado mío. Si vos no estás bien, no sé, yo soy junto. No, no, vos sos pilar derecho. Si yo no estoy bien asido, bien tomado como pilar derecho, bajemos un poco, vos querés entrar al pecho del pilar derecho, del pilar izquierdo contrario, pero si yo no estoy bien asido, es el momento, vos tirás para entrar bien derecho para tu lado. Si yo me voy para la izquierda, te sigo. Y te mando sobre el hooker. Imaginate si vos, como pilar derecho, estás tomado por abajo, medio suelto, cuando el hooker se va un poco sobre el lado izquierdo, te llevo conmigo. Y es muy difícil ir al pecho del pilar derecho, del pilar izquierdo, ¿se entiende lo que digo? Sí. ¿Eh? O sea, vos siempre tomando el pilar derecho. Exactamente. Bien de arriba para dejarle una comodidad al pilar izquierdo. Porque el pilar izquierdo se toma, ¿no es cierto? Esto también se lo estoy contestando a vos. ¿No es cierto por qué? Por el reglamento. El reglamento hoy que dice, Júquil ya tomaste, tengo que entrar con un impacto muy cortito, cachete con cachete. Entonces tengo que tener mucha presión el pilar derecho, que es el que está adentro, tener toda la presión para que esté bien nacido sobre el hooker. Si al hooker mío lo madrugaron un poco, o busca su comodidad al hooker, y no va sobre el pecho del hooker contrario, y se va un poco para la izquierda, a mi pilar derecho se lo lleva, lo saca, lo desencuada. No es la solución, a veces, si el pilar son más o menos adentro, el pilar no quiere decir que sea absoluto esto. Muchos se toman el pilar izquierdo primero. El tema es que el que se tome primero, lo más arriba posible, para dejarle un lugar al segundo que se va a tomar, al otro pilar que se va a tomar, no porque se tome primero, se tome donde quiera, y después le deje lugar para tomarlo bien, porque si no lo van a tomar de abajo, el derecho es el izquierdo. Lo más arriba posible, y el hooker lo más arriba posible. La cantidad de hombro es lo más, toda la presión para convencer sobre el hooker. Yo tengo tres. ¿Soramos? Una, hablás del tema de los pies, de la parte reglamentaria. Los árbitros están pidiendo que el hooker ponga el pie bien adelante. Cuando el hooker pone el pie en el lugar que tiene que estar, el que se para, y lo obliga a que los pies se revisen. Exactamente. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la primera línea. No sé si a algunos otros equipos le han pasado, pero nosotros nos están pidiendo que el pilar vaya al hueco de que se produce el hooker, en el crowd, lo he discutido con algunos árbitros, inclusive cuando están en charlas previas, no hablan eso en la charla que hacen los árbitros de los entrenadores. Y esto va a una reflexión. Me imagino que esto que están haciendo con el tema, tu función de entrenador nacional de crowd, tengan que ver con unificar criterios en todo el país. El primer criterio que creo que hay que unificar es el tema reglamentario, porque a mí me han mostrado pechos de los árbitros haciendo referencia a esto, porque yo invito a árbitros de altura a entrenar el crowd, porque tengo problemas de infracciones con respecto, sobre todo, que este tema que vos hablabas, de que el pilar lo que gana, el ataque es el pecho, acá eso a veces lo toman como que estás cruzando, se mira más al pilar izquierdo que al pilar derecho, que normalmente es el que le resulta más fácil irse para adentro y atacar el hooker. Y la otra pregunta que tiene que ver con esto que te decía, de si van a unificar, he visto los últimos partidos de los jaguares, y veo que en segunda línea de derechos, Solavallini, pensé que era por sistema, pero solamente lo veo que se toma por abajo, en el último partido, el que entró en reemplazo de él, creo que era Kreml, se tomó por el costado, y me llama también la atención las formaciones de los pies, y además lo veo a Agustín muchas veces, girado en el extremo con la cadera, perfilada hacia el lado donde viene la pelota. Quería preguntarte si se lo van a unificar, ¿cómo se va a unificar? Otra pregunta. Sí, y si van a pasar un paper, tanto a entrenadores como a árbitros, para que determinadas cosas, que tengan las buenas infracciones, y que escoren las infracciones que están dentro del reglamento. Buenas preguntas. Lo primero con respecto a... lo que le preguntó él al principio, de ponerlo... el referente dice poner el pie, pero no tan adelante, al que se diga al principio. Lo que yo dije al principio, si nosotros no entendemos que el referato es una parte importantísima del juego, y más importante de esta formación, donde nos trae varios problemas, nosotros tenemos que sacar la timidez, y los referes la timidez, de que tienen que participar. ¿Cómo participan? Como dije yo al principio, primero, en lugar de criticarlos, porque siempre se nos va una putea de un refere, una crítica durante el partido. ¿No es cierto? Tenemos que romper ese hielo que hay con el arbitraje. Pero no hablo acá en Mendoza, lo estoy hablando en general, en todo el país, todos hemos sido jugadores. Creo que una pieza fundamental en todo esto, para cuidar el esclavo, para cuidar el juego, para cuidar la disciplina, hay que invitar a los referes a las prácticas, hay que invitarlos y quedarse a comer en lugar, que después de un tercer tiempo de agarrarlo, explicarle por qué es romper ese hielo y hablar con ellos. Yo no pretendo que un refri maneje una práctica de esclavo, pero sí que sepa cosas elementales. De esto estamos hablando muchísimo en todo el país, ¿no es cierto? Donde estamos haciendo mucho hincapié, la guarda está haciendo mucho hincapié en la participación de los referis. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Que es una pieza fundamental y tenemos lo primero que tenemos que hacer es respetarlo. Nosotros también nos equivocamos mucho cuando jugamos o cuando entrenamos, ¿no es cierto? Pero al primero que le echamos la culpa es al referi. Y a veces el problema está en nosotros o está en los dos. ¿No es cierto? Entonces, propónganse en primera, en menor de 19, en menor de 17, invitarle a los referis que vayan a la IT, porque no siempre sea el mismo, sino a los referis que están refriendo primero, intermedia, pero intermedia, invitarlos a ver una práctica de esclavo, que vean lo que es una práctica con tubia, con frío, que trabajaron antes todo el día, y que él les va haciendo preguntas. Ustedes se la van contestando que el referis es para leer cuando es colapso en serio o cuando una esclavo se cae por otro motivo. ¿No es cierto? Entonces, todo eso creo que hay que incorporar al referato, muchachos. Si no, no vamos a tener, vamos a terminar peleando siempre con el referis, peleando que esto no fue penal o que no fue penal, o que nos van a, para sacarlo de encima, el referis muchas veces, para sacarse de encima, el problema de un colapso de Crown, en lugar de corregir lo que hace, penal para un lado, penal para el otro, una uva y ya, y se va. Eso con respecto a la pregunta. Con respecto, lo otro era lo de las jaguares. Cuando yo empecé hace cosa de un mes, el primero que está convencido, 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 pero convencido en serio, y que era el verso de devolver la tráquia argentiva en la ADN del Scrawn, que nunca lo teníamos que haber perdido, Mario Ledema. Una de las cosas que yo acepté, a mi edad, presentarme y participar, y estar acá hoy con ustedes, es porque yo sabía lo que él venía, una de las cosas que venía a él, a levantar la bandera del Scrawn. Hemos tenido una reunión, con Mario, con Andrés Bordoy, con Ricardo Lefort, y con Julio García, donde hemos tenido, con Pancho Rubio, y con Germán Fernández, unificando, que no sé, cuando mismo fue, pero fueron cinco horas, donde fuimos unificando criterios, ¿no es cierto? Donde cada uno, aportó, ¿no es cierto?, sus experiencias, sus conocimientos, uno a lo mejor, por más viejo, y por más tiempo entrenador, y sobre todo, por el escravo argentino, aporté también, varias cosas, donde se está haciendo, por lo que, ¿cuál es el tema de lo que vos ves de los jaguares? Cuando nosotros tuvimos esa reunión, vos tenés que pensar, que ese equipo está en plena competencia, ¿no es cierto? Es un equipo, tuvimos una reunión, un día antes, de un partido, donde ellos se iban a Sudáfrica, entonces, quiero decir, no tuvo tiempo, para corregir, fue el partido, no me acuerdo, contra quién fue, hace tres partidos atrás, después vino la gira a Sudáfrica, lo hizo, pero con los plus, se fue, y está en plena competencia, él lo tiene clarísimo, está trabajando muchísimo, en el escravo de los jaguares, muchísimo, ¿no es cierto?, pero no es fácil cambiar, el sistema es totalmente hacer, empezar a hacer cosas distintas, a la que veníamos haciendo, ¿no es cierto?, segundo, porque no tenemos el tiempo, a lo mejor el tiempo, que el otro día, por primera vez, yo fui a ver la práctica de los jaguares, fuimos con Mario, ¿no es cierto?, y algunas cosas fue cambiando, y otras cosas, ya las vi cambiando tampoco, porque vos venís trabajando de una manera, y en competencia, es difícil cambiar todo esto, ¿no es cierto?, yo creo que la voy cambiando, porque realmente yo no lo conocí, a Andrés Bordoy, una persona muy inteligente, y que tiene muchísimas ganas, desde que ese crown, que él es el tren, le vas a para adelante, esta es la realidad, y yo creo que cuando estuvieron en la reunión, él aportó muchas cosas, donde también escuchó muchas cosas, y se ha escrito, no te digo un manual, del escravo, pero más o menos, para llevarlo a cabo, si lo estamos haciendo, en las academias, con Argentina, con los pumitas, y con los menores de 18, vamos a empezar ahora, en una concentración, que va a haber, ¿por qué?, porque la intención de la UAD, ¿no es cierto?, y sobre todo de Mario, de tratar de unificar, y tener un crown único en Argentina, no solamente en selección, sino transmitir todas esas experiencias, bajarlas a los clubes, ¿no es cierto?, que es donde vienen los jugadores, que reciben los seleccionados, y cuando mejor formados vengan, mejor para el ranking argentino, y mejor para el juego, ¿no es cierto?, entonces esa es la tarea que está haciendo, no solamente en el crown, sino la unión a través de Pancho, haciéndolo en todo el país, esto que yo estoy haciendo acá, mañana lo creo, no sé cuándo, ahora después va Mario y Nico a otra unión, después va Ricardo Lufo, a otra unión, y no solamente ese crown, sino todo lo que hacen, a distintas pacientes del juego, yo creo que con eso te contesté un poquito lo de Jaguar, tengamos paciencia, lo siento que no vamos a ver un cambio, de un día para el otro, pero la intención es hacerle, es un equipo que está en plena competencia, lo siento, y con todos ustedes, son entrenadores, y no es fácil cambiar en ese nivel, a estos jugadores, que ya vienen con muchos años, haciéndolo algo, cambiándolo, espero que haya sido contestado, ¿Alguna otra pregunta? Acá, el tema es que el externo ponga el pie, un poquito más adelantado, ¿no hace que la cadera se abra el Juger? ¿El externo es pirar? Sí, cuando yo hablo del externo, no solo cómo formábamos antes, yo es pirar derecho, ¿no es cierto? El pie, la pierna, el ancho del hombro, como digo siempre, y por la mitad del otro pie, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Ahora que estamos diciendo, para poder condenarlo, el tema de justicia, de la presión, tocarse, es para aguantar un poco, y lo estamos haciendo con la segunda línea, son dos cosas que estamos grabando, es poner un poquitito, ahí, a la misma altura, ¿no es cierto? No está detrás, para sostener, toda esa presión que viene, para poder, la trayectoria, la menor cantidad, de trayectoria, de mover el pie para atrás, porque en un momento, yo digo, bueno, justicia, tomarse, y conectarse, o muevo, ¿estamos? Entonces, es tratar de estar, lo más encuadrado posible, en mi cuerpo, para poder conectar, por el pilar contrario, ¿no es cierto? Si yo pongo la pata acá, lo que vos decís, es perfecto, yo pongo la pata externa, un poco muy adelante, ¿qué pasa? me voy a abrir, mi segunda línea va a pasar, esto lo enseñan ustedes de chico, ¿estamos? Pero yo tengo que hacer la concentración, para tenerlo, por eso, el tema del pilar derecho, de tomarse bien asido, sobre el cúcar, ¿eh? porque lo más importante del clavo, es en la entrada del pilar derecho, ¿no es cierto? De ganar ese pecho, del pilar izquierdo, para poder transmitir, ¿eh? El ejemplo que le di del clavo, el famoso clavo, que siempre lo repito, en todos lados, que no es mío, el ejemplo del clavo, el clavo, el ejemplo del clavo, de la iglesia, pobrecito, que fue un monstruo, muchos años, lo conocían, que es un maestro del clavo, y siempre me decían, muy mal ejemplo, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero es lo que le plantea, el de la pierna de afuera, la retroceder cuando te tomás, claro, ahí haces el cambio de pierna, y la presión la mantienes con el brazo, con el brazo, y también la pierna, tirás, siempre manteniendo, el interno con el púlker, se exigiendo con el púlker, y con la pierna ahí, la tirás automáticamente, lo que no tengo que parar, es la presión de adentro, ¿está claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿La posición de la pierna de la segunda línea? ¿Quién pregunta? Acá, acá, ¿qué tal? Los dos con rodillas al piso, eso, variantes de eso, la rodilla interna en el piso, es un tema, buena pregunta, es buena pregunta, ¿por qué? De los del sistema, tenemos varias, distintas formas, digamos, yo creo que el tema de la segunda línea, el pie, yo, no quiero decir que, soy el bueno en la verdad, pero siempre, el pie, tanto en la segunda línea, rodilla en el piso, y el otro no, estamos, segundo, yo no hice acá, porque me pasó en Córdoba, y en Tucumán, y no es algo que hace, que cambia mucho, el sistema de la segunda línea, yo, en segunda línea, entreno, lo cierto, toda la vida, con los pies un poco al revés, que los, que los primeras líneas, yo soy segunda línea, derecho, el momento de entrar, mis pies tienen que estar, el pie derecho, yo como derecho, un poquito más adelante, al revés del pilar, ¿se entiende? y el pilar, y en segunda línea, izquierdo, lo mismo, ¿por qué es eso? para concentrar toda la fuerza, sobre el cúker, y en segundo, el canal por donde sale la pelota, ¿se entiende lo que quiere decir? Entonces, concentro toda la fuerza, sobre el cúker, por eso hago, entonces, el sistema que vos, lo apoya, el sistema de campo, habrá muchos que dicen, no al revés, fui al tara, que es un, una leyenda, un esclavo, ¿no es cierto? Y ellos forman con la rodilla al revés, bueno, con el pie al revés, o paralelo, o ponen, hay algunos que no ponen, tienen la disciplina, para no poner el piso, otros que ponen las dos rodillas, en el piso, ahora, con el tema, de que tenemos los tres tiempos, en el momento, que dicen, cuclillas, tomarse, se acabó, con la rodilla, eso es una posición, para estar muy concentrado, lo cierto, y tener la presión, al momento entrado, ¿está claro? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí. El tema de los dos, muy forward, izquierdo, y empieza con otro, segunda, o después, un poco cruzado, no, jamás cruzado, jamás, es pecado mortal, como yo les he explicado a los chicos, un wing forward, que empuja hacia adentro, primero que está, desestabilizando el pirámide, no hay peor cosa, que un wing forward, te empuja hacia adentro, o te quiera cerrar, cuando vos estás un poco abierto, es peor el remedio, que la enfermedad, ¿estamos? Entonces, el wing forward, a ser mucho y capaz, de estar bien paralelo, con un segunda línea más, son dos segundas líneas más, los wing forward, cuando yo cierro con el cuello, con la cabeza, pero la mano en el piso, y mantengo la espalda derecha, todo el tiempo, como un segunda línea, eso que a partir del primer empuje, yo ya estoy pendiente, de salir a jugar, o doblo la espalda, o me meto para adentro, ahí es donde sonamos, un scrum, que hace las cosas bien, te puede liberar un scrum, por un wing forward, o por un octavo, porque yo lo corregí hoy al ocho, que estaba formado, pero con la cabeza un poco afuera, estamos, entonces hay que hacer, son los pequeños detalles, que hacen a tener un scrum sólido, lo cierto, y que va hacia para adelante, esa va a marcar la diferencia, hacer mucho hincapié, en las tercidas líneas, porque siempre estamos acostumbrados, a corregir, al primer, siempre la primera línea, la primera línea, o el segunda línea, y no vemos, la tarea de los wing forward, la tarea de los wing forward, son dos segundas líneas más, si o no? Hablando del wing forward, el agarrarse, el segundo línea que tenés al lado, o el puesto, o el segundo línea que tenés al lado, ¿sí? Si no se puede, el segundo línea que tenés al lado, ¿sí? ¿Sacarte desde que está al lado, ¿sí? Sí, tomarte desde que está al lado, ahí, la tarea, es mucha presencia, ¿verdad? Sí, A veces se tendrá que, se puede agarrar al otro, el otro, depende del brazo que tengas, si yo llego en fuego, me voy a agarrar la pelita, porque tengo un brazo de chancho, un brazo cortito, ¿estamos? Todo depende de lo que yo pueda abarcar para tener presión, ¿se entiende? Lógico, pero no todo tiene brazos largos, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Sí? Sí. ¿Hay algo que usted decía, cuando estaba corrigiendo, que tenía la cabeza para arriba? Sí. Digamos, como que levantamos la cabeza para, en caso de que yo tenga que empujar para sacar la brota, digo que acá se tiene que tener la parada. Muchas veces pasa que, también, damos la cabeza para ver si el otro salió, para ir a defenderlo. A esa situación, ¿cómo la podemos corregir para no sacar la cabeza? Yo me dijeron para que está. ¿Para qué está el mejor? ¿Qué dijo yo el mejor? ¿Quién es? Al noveno forward. ¿Qué tiene que hacer el mejor? ¿Aleer al esclavo? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué dijo al principio? Comunicación. Si es el noveno forward, tiene que tener la comunicación. El octavo tiene que estar adentro empujando. ¿Quién le avisa que está por salir la pelota? Un canto. Lo toca, piel de izquierda, piel de derecha, se va. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque primero está eso. ¿Eh? Por algo es el noveno forward. Siempre el medial clave, los equipos que empujan. El medial clave come con los pilares, está con las primeras líneas, con los forward, no se va con los tres cuartos. Si nosotros en las prácticas sabemos que el medial clave cuando vamos a ser esclavo lo mandamos a patear cajones, destrezas, estamos muertos. Estamos, el medial clave tiene que estar todo el tiempo con el pack de forward cuando estamos haciendo esclavo. O es importantísimo que lea y que sepa de qué es esclavo. ¿Estamos? Por lo menos para mí, ¿eh? ¿En el momento previo al ingreso en el Fuclidazo existe un contacto con la cabeza con la cabeza con la cabeza con la cabeza? ¿Hasta dónde está previstido con la ley y hasta dónde es conveniente? ¿Qué pregunta? Muy buena. Por la ley yo no soy árbitro, ¿no es cierto? Tomarse, puede decir Fuclidia, tomarse y no entrar del todo lo que yo interpreto. ¿Hay algún árbitro acá? ¿Eh? ¿Cómo sos árbitro? ¿Cómo sos árbitro? ¿Cómo sos árbitro? ¡Ese cago! ¡Bien! ¡Bien! Muy bueno. Bueno, ¡Enséñame los dedos! ¿Cómo? Vení. No entiendo que no puede existir. Foto. Explicando, vamos a ponerse el reglamento. Lo que nosotros le pedimos a los referis que no haya... A ver, un poco para aclarar el tema de la cabeza en el hueco. Lo que nosotros le pedimos a los referis es que en el momento de cumplirarse no queden las cabezas enfrentadas porque deben empezar a buscar el espacio en el hueco peligroso. Por eso pedimos que el pie derecho del juque esté alineado, no enfrentado ni en contacto. Si lo forman más detrás esté escuadrado. Y eso nos va a asegurar que cuando cumplen queden cabeza fuera de la cabeza del otro primer alineo. Segundo, el contacto la cabeza con el hombro es extremadamente peligroso porque si hay un movimiento en falso la presión sobre el cuerpo. Por eso es que la bajada de línea es oreja con oreja. Eso da el margen porque si hay algún movimiento previo no quede la presión sobre el cuerpo. Reglamentariamente sobre la posición de los pies y sobre la posición de la cabeza no hay nada. Son los protocolos a nivel de seguridad. lo que él está aclarando es muy importante porque creo que alguien me hizo una pregunta al principio. Lo que él dice es estar cabeza con cabeza de frente. no es necesario estar cabeza con cabeza porque es verdad lo que él está comentando. Si hay un empuje ahora que tenemos la regla de cuclilla Tomás lo peor que nos puede pasar es una lesión porque chocamos dos cabezas y nos vamos para arriba. ¿Estamos? De gallego, digamos. Entonces, yo vení Gustavo yo puedo estar acá agachar puertas y así todos vengan a recontar yo puedo estar acá en lugar de estar así cabeza con cabeza yo tengo que estar acá ¿sí o no? Cuando yo hablo que hablé ahí con los hospitales cachete con cachete estoy hablando de eso. Eso no significa que no me deje entrar al pecho el reglamento. No, me está cuidando. ¿No es cierto? Lo que no tengo que hacer en el momento de conectar es pasarme en ese pecho de Gustavo. ¿Estamos? Pues si yo me paso yo seguramente me voy a cruzar y si me cruzo ¿qué pasa? Me abro de abajo no hay presión y me termina cobrando penal. Voy a terminar formando contra el juzgue. ¿Estamos? Muy buena la pregunta. Y viene acá ¿Alguna otra pregunta? Ahora ¿Alguna otra pregunta? ¿Todavía no se va a poder empujar más? Siempre se pudo empujar. ¿Empujar libre? Sí, empujar libre. Eso es otra cosa. A nivel internacional y lo repito en todos lados es imagínense a nivel internacional un metro y medio empujado. Es una barbaridad. nunca se dijo nunca se dijo que dejen de empujar. Lo que pasa es que como había un metro y medio dijimos ah el esclavo le damos bola le damos más oslo distintas destrezas y no le damos bola el esclavo. ¿Y qué pasó en la Argentina en los últimos 10 años? No porque no se laburó porque yo sé que se le daba mucho pero no se le daba la importancia que se le tenía que dar y ahí nos fuimos contaminando con cosas que venían de afuera que hay algunas cosas buenas y otras que no. ¿Estamos? Como yo digo siempre de un ejemplo en medio folclórico es como un francés nos venga a enseñar a nosotros un ingreso a hacer un asado un asado nuestro o que venga alguno a enseñar a cantar los chanchaleros nadie. ¿Estamos? El esclavo es nuestro muchachos y esto es lo que la unión y a través de Mario y yo soy un intreprete a lo mejor de eso que me pusieron para transmitir eso ¿Por qué? Porque en el escenario argentino muchos los que son grandes se van a acordar no solamente con Catamarca en el año 74 corregime si me equivoco 76 74 una gira de los Pumas que hicieron por Gales el famoso tag del chiquito Traverini que perdimos por un punto el Beco Villegas que entrenaba a los Pumas lo invitaron de las sillas británicas a dar una charla y quedaron todos en lo que hicieron y todos querían el escenario argentino. Pasaron los años fueron cambiando reglamentos y ¿qué hicimos nosotros? Empezaron a traer nos empezaron a contaminar no nos empezaron a contaminar nosotros nos contaminamos porque copiamos pensando que como lo hacía Inglaterra como lo hacía Francia o lo hacía Italia o lo hacía Gales o Irlanda es la mejor ellos querían el escenario y nosotros queríamos lo de ellos y ahí ¿dónde perdimos? perdimos el ADN la lentidad como dice él y esto es lo que hay que recuperar ¿y dónde se recupera? a través de los clubes y a través de ustedes yo no lo voy a recuperar porque venga acá un día de una práctica usa raza le chable lindo o la diga si no están ustedes en trabajar desde menores de 15 16, 16, 17 informando a jugadores no se están vistiendo lo que significa el escravo ¿estamos? hay que quererlo el escravo pero para quererlo hay que conocerlo ¿eh? yo no puedo querer algo que no conozco no puedo decir me gusta el escravo tengo que conocerlo me tengo que involucrar me tengo que meter y eso es para los referis ¿no es cierto? hacer mucho y cambiar vos como responsable de los referis entender el escravo de qué se trata no porque me bajaron y me dijeron tal cosa no porque tal cosa hablar con los entrenadores ir a los clubes que los referis vayan va a ayudar a unificar que el referis incorporarlo sí o sí en todo esto no solamente en el escravo sino en todo ¿estamos? ¿cuál es? ¿la técnico? ¿cómo enseñarías vos ahora que se puede buscar libremente un instrumento hacia adelante para no perder justamente la disciplina la disciplina más o menos más o menos lo que nosotros todo lo que lleva a un escravo para ir para adelante ¿no es cierto? todo lo que hace el escravo para ir para adelante yo lo que hice acá es una práctica muy básica ¿qué quiere decir? lo que vos decís no dije una vez cómo voy para adelante cómo manejo los kilos para poder atacar ¿no es cierto? cómo controla a lo básico a lo básico derecho para adelante voy para adelante lo que yo tengo que es lo más importante en el momento que fui para adelante que es seguir manteniendo la presión de brazos seguir manteniendo toda la misma posición con pasos cortos y seguros caí tú 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 exactamente hay mucho que hacer uno dos se paran y vuelven a empujar no es así el momento que yo tome en vión es lo mismo que si estoy jugando una apreciada ¿no es cierto? hago esto uno me paro ahí después quiero seguir de nuevo no si yo lo creeré se tengo que ir tú 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 hasta dolearlo ¿sí o no? entonces yo estoy en esta posición una vez que avancé que rompí esa inercia ¿dónde está? la mayor concentración en el fan nuestro ¿no es cierto? en ir con la cabeza bien levantada sin cruzarse ir en paralelo y siempre con las rodillas flexionadas si yo del primer empuje pongo mi como le decían los chicos pongo las rodillas las piernas como dos con una de luz yo no empujo una otra así estamos no voy a avanzar pero si me empujo en esta posición y me empujo en esta posición ¿sí o no? siempre con presión ponerme para arriba yo a veces digo cuando muchas veces hay un mercado más débil el frente y un pilar izquierdo está doblegando un pilar derecho un pilar derecho está doblegando un pilar izquierdo muchas veces enseñamos que hay que liquidarlo al pilar contrario miren lo que les voy a decir muchas veces para que el pilar vaya para adelante si tengo una estrategia hay que ayudarlo al pilar contrario a formar a ver si se interpreta lo que yo le digo si yo tengo un pilar que yo voy para adelante me creo más para adelante y ese pilar está en como se abre entonces yo lo tengo que sostener a sudarlo no quieran aliquilarlo al pilar para sacarlo de la cancha porque no levanten una o lo que sea ¿eh? no mantenerlo paralelo y a sudarlo a formar porque eso me va a sudar para que me quiera más allá para adelante ¿se entiende el concepto de lo que estoy diciendo? ¿eh? no es matarlo en el método por supuesto en el sentido tratando de matarlo sino de doblegarlo con técnica ¿eh? pero nosotros tenemos que mantener lo que yo vine a decir acá al principio ¿qué busqué yo acá? disciplina y solidez después viene lo demás una práctica de la cancha mayores esto es el principio después viene muchísimas cosas más para tener una cancha pero en el momento que yo fui para adelante colaboremos no quieras hay di dos pasos adelante y el pilar mío que va para adelante lo empuja hacia arriba hoy pasó con el derecho lo empujó el derecho que estaba de aquel lado empujó un poquito y ya lo empujaba como ¡ah! no sigue empujando paralelo y si el otro se dobra y ve que se está abriendo se puede caer sostenero ayudalo ayudalo eso es disciplina pero eso es técnica el clavo ¿se entiende? quiero que se interprete lo que estoy diciendo ¿eh? ¿alguna otra pregunta? ¿en los juveniles va a haber una evolución de de la espuja? no juveniles eso se va se va a seguir jugando hasta ahora no hay no hay modificación esto es para mayores acercarlo que esto es a partir de julio ¿ustedes lo pasan yo? yo hablo de la URBA por ejemplo la URBA tomó la decisión por ejemplo de no modificar el reglamento a la mitad del carrero porque esto salió una vez que empezó el campeonato y me parece correcto es un poco lo que hablábamos de los paguares ¿no es cierto? no pretendamos que Andrés Bordoy está haciendo este crown porque está en plena competencia está bajo presión con jugadores que vienen 10 años formando de otra manera ¿sí o no? entonces hay que hacer hincapié muchísimo en esto de la nueva regla de todo lo que estamos hablando el juvenil va a seguir de la misma manera yo no sé que a partir de junio empiezan a empujar no empiezan a empujar no sé es un problema ya de a nivel clubes ¿no es cierto? a lo mejor es que está en campeonato lo mismo que la URBA lo mismo que decidió Tucumán no tengo ni idea pero a partir de junio los equipos que entran en el nacional de clubes por más que no quieran jugar van a tener reglamento dicen que van a tener que jugar si yo quiero jugar no participará el equipo que no quiera jugar pero creo que todos van a querer jugar en el club los convenientes serían empezar con reglamento en el club para que se toquen más detalles que se toquen porque el cambio de fecha ya se marca hoy bueno 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 no sé Marcio Rubio y estuve muy involucrado en la nominación de Eduardo y también en las reuniones previas que hicieron por la introducción del cambio del régimen inconscientemente más allá de lo que dicen Juan Pablo dijo que un metro y medio se empuja y él recién estaba diciendo pasamos de no empujar a no empujar a no empujar hasta allá nunca dejamos de empujar por el reglamento el problema está nosotros como interpretamos el reglamento decimos dejate de empujar después de un metro de la de 5 que pares y vamos a sacar la proteína pero nadie dejó de empujar nunca se dejó de empujar lo único es que ahora se va a poder empujar más tiempo y además en los 5 metros podríamos empujar entonces nunca se dejó de empujar el régimen argentino el problema es que los entrenadores consideraron que dejaron de empujar fuimos todos y no quiero decir que ustedes nosotros todos tomamos esa situación para tomar un atajo y para que sea más fácil y en este deporte no hay atajos eso es claro y lo que queremos transmitir desde esto es no hay atajos y tenemos que esforzarnos tenemos que trabajar tenemos que entrenar y empujarnos no cambia la regla porque esos jugadores que juegan empujando el meso y medio también empujan todo lo que quieren los 5 metros entonces no cambia la regla siguen empujando no es no es 5 metros acá lo que hacemos es que volvemos a tenemos que sincerarnos todos y decir vamos a hacer un scrum de algo vamos a hacer un scrum con esto vamos a encontrar donde vamos a empujar o vamos a hacer las cosas de forma tal de que no voy a no voy a al contrario sino lo que voy a hacer es obtener una plota para que mi equipo ataque tenemos que terminar con eso de que entramos mal y nos tiramos al piso porque así es donde se lastimaron nuestros jugadores entonces tenemos que ser realmente honestos y lo digo en general no estoy en nada en particular y sinceramente entrenar mejor para nuestros jugadores realmente tengan la posibilidad de jugar al rugby que se juega el resto del mundo y otra cosa que quería decir en la sección 19 del reglamento del artículo 22 que dice dice que el hooker del equipo que introduce la pelota debe lanzar el pie y juquear debe lanzar el pie y juquear perdóname sobre un debate sobre el debe lanzar que se entendía con que la debería ir en busca de la pelota eso tuvo una pequeña modificación desde el momento en que el hombre puede introducir puede introducir la pelota por su lado lo que se le pide es que haga un contacto del pie con la pelota o se tendría que lanzar el pie por ahí generaba inestabilidad lo que tiene que hacer es cumplir exactamente y la inestabilidad y ahí es como discutir a veces se produce no solo no del pie sino de los pilares que se lanzan para empujar y yo creo que con un coincidiente es cumplir el tiempo ahora es casi posible como que ya no se fugan por eso según la pregunta y lo hacemos entonces más primero primero ¿cuquear o después no? vos tenés que cuquear el reglamento te obliga a cuquear es como diga yo voy a entrar lejos ahora voy a entrar un metro y medio y me voy a lanzar como a mí me gusta porque así voy a hacer más fuerza ¿qué te dice? ¿qué te va a decir el ámbito? ¿qué te va a decir? ¿y si lo hacés qué te va a decir? pena ¿y si no cuqueás qué te va a decir el ámbito? pena ¿muchachos? no hay cuqueo eso es un paso eso es un paso eso es un paso por eso perdón lo que es inestable lo que es inestable lo que es nosotros era con Francha Ruiz en la UAP con el CIC que Pablo de Lucas no le cobró ningún penal al CIC contra el CACI no le cobró ningún penal y no guiaron nunca y en un momento yo le puse muy francamente con con Cristian Santorrico le dije me dice no es un ámbito de la UAP no no te equivocas es un ámbito de la UAP porque Juan de Lucas es árbitro UAP entonces no me interesa donde dirija el argentino o sea todos somos UAP entonces si deja no deja hacer ese famoso paso o ese famoso paso es no saber bien cuánto es el paso es adelante el paso cuánto es un pasito y cuánto es un paso largo que me permite pensar que es un juqueo cuando estás juqueando cuando estás juqueando cuando bajas la pierna hacia la pelota y la puqueas por el otro ¿qué? el reglamento ahora hay que preguntar la finalidad para mi para mi la finalidad es como todo es como todo la finalidad ¿sabes? es la seguridad del jugador ahora me voy a preguntar ¿eh? para vos el jugador pierde pierde presión instabilidad está bien ¿está bien? ¿está bien? como es el cliente cuando pide toda la presión es todo opinable o sea por supuesto que es todo opinable yo no voy a o sea no vamos a entrar a un debate en la época de la década de 90 vos contra el jugador levantabas con la pata y corría en marcha y yo contra el cipro en mi equipo tuve la suerte de tener un milagre derecho de llamar Alfredo Marrón que por supuesto o sea que nos ponía el equipo ahí y tuve una cita de ganar de dos campeonatos pero podemos hablar de casos particulares si no tiene sentido y juqueábamos y juqueábamos en el rey yo la puso argentina es la recta la época que estaría que era la 19 y la 22 porque lo estaba diciendo 200 porque y dije las palabras que decía reglamento no es que lo aprendo todos los días y no sé o sea me puse ahí no es que estaba achateando estaba diciendo reglamento o sea veis que el mismo le estaba diciendo reglamento si le puse la razón de el mismo reglamento si 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 consideraba que el que ya tenía posesión la pelota de la pelota entonces no era necesario después se modificó que tendría buscar el pie o el pie en contacto la pelota y después la otra modificación que tuvo fue alinear el otro interno el pucker para que la pelota ingrese y salga más rápido pero si o si si y hay otra palabra que estamos usando que nos gusta correctamente salga más rápido no que vaya bien el octavo el octavo va a decidir cuando va a salir la pelota exactamente porque fue a partir de que la tengo disponible yo puedo apuntar de lugar que voy y buscar o sea nadie me dice que o sea que tengo que sacar digamos quinta 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 el espíritu es de que no se pierda la posibilidad de hacer otra vez claro no parece que esto es la regla de otra regla pero básicamente más allá de lo que cada uno considere que es estabilidad yo personalmente en mi opinión creo que cuando uno lanza tanto el scrum para no pucker ahí si es inestable pucker nosotros tenemos que hasta modificar en cierto momento la posición corporal de la gran línea para que fueran pukear o sea los equipos de ludo pukean y no son inestables no se callen o sea el problema es que tenemos que es como que cuando nos cambiaron la regla cambiaron primero invertíamos como dice el otro primero invertíamos después un metro y medio después nos pusimos arquitect todos nos fuimos adaptando a esa regla y uno puede pensar que no es seguro pero se hace todo el relojado de los elementos se hace con el objetivo de la seguridad de la reforma ese es el para no hay contradicción pero lo que hay que hacer no sé por qué porque vos lo viste hoy en la playa el tipo que levantó la pata que no se confundía porque no pasa se inestable si pero con el si pero puede estar entendiendo no no estoy seguro que es así pero si vos lo que creas si vos lo que creas y creas acuerdas en el de no avanzar si que te penaliza si vos avanzas si vos lo que creas yo creo que estoy seguro estoy seguro es que ninguno de esos dos parts estaba construido entonces al no estar entrenado en esa técnica el otro se ve muy favorecido al momento de jugar eso eso es seguro hay que entenderlo eso y nosotros teníamos mucho tiempo y aquí de pasar el otro día Mario se puso a confiar y realmente parecía algo que lo hubiera hecho toda la vida y lo hacía perfecto ya le digo bueno la voz pero es una técnica es como la técnica de los pilares la técnica de la segunda línea hay que incorporarla es una técnica hay que incorporarla y hay que empezar a trabajarla porque la flexibilidad que tiene que tener ese súper para poder cumplir sin tirar la línea en las cadenas pero eso no va a poder lo que está haciendo transmitir sobre lo que quieren volver a los que están disfrutando no va a dar lo que está haciendo que es la técnica nada más ¿cómo era la entrada de la entrada ¿cómo era la entrada de la entrada que era una entrada después se cambió y se cambió en tres meses o sea va a progresar y luego creo que vuelve la región desde hace diez años hubiéramos tenemos que adaptarnos a la técnica de la región o sea no es una contradicción es el cambio de la región lo que nos lleva a adaptarnos para mí no es una contradicción no es el extremo que jugábamos nosotros y hoy tenemos que adaptarnos a lo que la región o sea la habitable o sea la jueza no habitamos pero bueno no 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 nosotros tenemos que respetar las reglas nosotros tenemos que respetar las reglas porque los valores van por encima el respeto de la regla va por encima de todos no es de Argentina la regla el respeto de la regla va por encima de todos el respeto de la regla que se puede decir no estoy de acuerdo pero vamos a ver no no es que yo puedo decir que mi equipo no puede agarrar la pelota digo no estoy de acuerdo porque corren al primero dando una charrua y un rocón de jabeló no entonces digo entonces lo voy contra la regla entonces no no es o sea jugamos la pregunta cuando empezó la discusión de la escuela es decir ¿a qué rango que él va a jugar al de Argentina que no sé más de un metro entre medio o al rugby que se juega en todo el mundo el rugby que se juega en todo el mundo que lo empuje en diez más allá de un metro y medio no en adultos ahora bien el rugby que se juega en todo el mundo también se pide el calcio de los perros queremos jugar ese rugby tenemos que aprender a mejorar ese aspecto de la técnica de nuestro mundo estamos muchísimas gracias a todos a todos gracias